La Virgen Chinita La Virgen Chinita Acabo de pautarla al aire con el tren de Cardenal Y entonces ella canta una estrofa Ya van a ver ustedes moviendo el esqueleto Este Él sabe que cuando llega la temporada navideña Y sus cuñas de navidad Yo suelo huir Pero no la dejaremos huir El año pasado cantó con su compañero el Citizen Sí, cómo no Bueno mis queridos amigos Si usted quiere proteger su sistema inmunológico Ahorita que hay tanta gente que volvió el tema del COVID Y la cosa Y la gente queda como golpeadita Mira aquí estoy Getabuz Protege su sistema inmunológico Porque contiene fósforo Calcio Contiene además vitamina D, vitamina C Y equinacea purpúrea 500 miligramos de equinacea purpúrea Contiene Getabuz ¿Y qué es la equinacea purpúrea? Yo se los he venido diciendo La equinacea purpúrea no es otra cosa Que una planta medicinal Que se da Como dicen en la vida ¿Dónde se da eso? Eso se da aquí en el territorio De América del Norte Y es un excelente protector del sistema inmunológico No permite que se desarrollen las infecciones respiratorias Es decir De verdad Equinacea purpúrea es el ingrediente activo De mayor poder ¿Qué le garantiza a usted? Getabuz Getabuz.us Es la página para que usted lo pueda adquirir Convérselo con su médico Es Getabuz Y dígale Bye Bye Virus Cúrese en salud Con Getabuz Bueno ahora sí Ahora sí estamos despidiendo el programa ¿Cómo va la cosa en Georgia? ¿Cómo va la cosa en Georgia? Bueno según estoy leyendo acá Que a pesar de ser De que mantuvieron a su gobernador Lo reeligieron Que es un gobernador republicano Brian Kemp El Estado aún se dirige a una segunda vuelta Para decir un escaño en el Senado Entre Herschel Walker Y el demócrata Rafael Warnock Usted con justa y language no tiene pelo Mira esa pronunciación maravillosa que tiene Mis queridos amigos Hace eco de la reputación que tienen como Estado cambiante Si eres tan amable ya de antes de irnos rapidito Si podemos colocar el windy para ver entonces ¿Cómo va el tema de la tormenta? Porque ya está lloviendo aquí bastante allá afuera Se siente incluso aquí en el estudio Y la situación de que nos han retirado La vigilancia de tormenta tropical Pero que continúa el tema De la advertencia de inundaciones ¿Qué significa eso? Que pierde fuerza pero que va a llover Y va a llover bastante Y aquí en Miami Ahí lo tiene Mírenlo está por supuesto mucho más cerca Vean ustedes Pero en este momento El centro que es esa zona más oscura Más gris que ustedes están viendo Está sobre Bahamas Ahí está sobre Bahamas Y el trayecto va más No pero más arriba Exactamente Ese movimiento que acaba de ser la manito De nuestra productora Que es una mano inocente Mírenlo ustedes Ahí va Ajá Pues ahí para arriba dirían en los llanos Eso es lo que se espera Nuestro compañero Freddy Machado Que reside en el condado Palm Beach Está acuartelado en Palm Beach Certamente A ti Yo te pasé la foto Para que vieran como están las casas Ya en Palm Beach Ya están algunas casas preparadas Y bueno Y lo que nos decía Vladimir Que la bahía de Tampa Ya llegará como tormenta Pero el tema de las inundaciones Y de hecho un dato que no habíamos dicho Señor Acosta Que lo leí temprano Y es que las operaciones Entiendo en el aeropuerto de Orlando Van a cerrar a partir de las 4 de la tarde De este miércoles Por prevención Ante la llegada de Nicole Mira aquí hay 4 personas Que dicen que van a la calle 8 Solo para verte bailar Y hay uno aquí Que es atrevido Dice que vaya a bailar en falda Oigan En falda Lo que quiere es estar cogiendo picón Y no lo vamos a dar con picón Ajá Voy con un cuello de tortuga No, no Mire como están las casas Ya en West Palm Beach Ya con la protección contra huracanes Ahí lo tienen Bueno Estaremos bien pendientes La información la va a conocer A través de los espacios informativos De EVTV Ahora si nos vamos Nos vamos ya Nos vamos ya Este programa es una presentación de Mariatrina Burgos Abogado de inmigración Resuelve tu asunto migratorio con profesionales Mayority Ahorra Envía Habla Mayority Banca Móvil para Latinos Latin Pro Insurance Es loyalty sin miedo al éxito Get a boost Y fortalezca su sistema inmunológico Justy Language Aprenda a hablar inglés Hablando Aguacate Express Envíe más Y pague menos MP Blind Mucho más que buen gusto EVTV Store La tienda virtual De EVTV para ti Metro By T-Mobile Y su tienda En el Doral ¡Gracias! idk Gracias por ver el video.